...posiblemente sea el trigal con cuervos... ...uno de los trabajos más famosos de Van Gogh... ...considerándose obra clave del periodo de Overs. En primer plano contemplamos el punto de unión de los tres caminos... ...que parten hacia diferentes direcciones... ...entre ellos, limitados con una línea verde... ...que corresponde con las hierbas y la maleza... ...hallamos los campos de trigo en todo su esplendor... ...iluminados por la luz nocturna... ...que tanto atrajo a Vincent durante toda su vida. Casi la mitad superior de la tela... ...está ocupada por un cielo oscuro... ...excepto dos manchas arremolinadas que se aclaran ligeramente... ...los cuervos revolotean por el trigal... ...obtenidos con trazos negros que acentúan su esquematismo. La factura rápida y empastada... ...ocupa toda la superficie del lienzo... ...poniendo de manifiesto el pintor... ...su más extremo sentimiento. El propio Vincent admitió... ...que quería expresar tristeza... ...y una extremada soledad cuando realizó este trabajo... ...transcurriendo unos delicados momentos... ...por la dramática situación que atraviesa a su hermano Theo... ...y de la que él se siente responsable. Es esta la razón por la que numerosos especialistas... ...consideran a este lienzo como una especie de testamento pictórico... ...anticipando su trágico destino... ...que pronto tendría lugar. El 27 de julio de 1890... ...Van Gogh sale por la tarde al campo... ...que refleja en su esplendor en todos estos cuadros... ...y se dispara un tiro. El 29 de junio fallece Vincent Van Gogh... ...quien a través del color... ...ha sabido manifestar sus sentimientos como pocos artistas... ...sirviéndose de los tonos como vehículo de expresión.